. Ey, Tato, lástima lo de tu mamá. Igual nos vamos a morir. ¿Y ahora vos qué? ¿Dónde vas a vivir? Por ahora quedarme en la casa hasta que me echen. Lo que necesito es plata, sea lo que sea. Y bueno, vamos a apostar. ¿Quién te tengo que mandar para que te cobren esa plata? A mí no me amenacio, si no, no le pago ni mierda. Es más, no lo va a pagar. Cregale a tu amiguito que lo estoy buscando para matarlo. Estoy buscando al señor Octavio Zapata. Entonces usted es mi abuelo. No tengo dónde quedar, mi verdad. Colabóreme. Yo le cuido las gallinas, las mata. Oiga, despierte. ¿Qué me le pasó? Uy, don Octavio. Se me muere, pues. Que apenas lo estoy conociendo. Mi papá me buscó. ¿Sí? Pregunto mucho por ustedes. ¿Usted por qué no nos buscó? ¿No te das cuenta que todo lo que nos ha pasado ha sido culpa tuya? Dulce amor mío. Entonces no vamos a hacer nada. Tal vez vayas en mi casa, vayas en mi casa, vayas en mi casa, vayas, vayas. Y amante siempre te adorarme. Maricos, ¿quieres que nos maten? Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. ¿Qué vamos a sembrar, pues? Gladiolo. ¿Más gladiolo? Sí, porque todos los días necesitamos flores para los muertos. ¡Gracias!